Hoy los martes, momento de desayuno de Tecno y recibimos a Gus Galino. ¿Cómo andás, Gus? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. No se puede creer, 20 años de Gmail. Sí. ¿No? Esta forma de correo electrónico que seguramente la gran mayoría que están del otro lado, como nosotros, son usuarios y que realmente es de esas aplicaciones, de esos servicios que uno no se imagina el día a día sin ellos, ¿no? Que forman parte absolutamente de nuestro trabajo, ¿no? De nuestra rutina. Tal cual, y llama la atención porque uno ya ni se acuerda cuando empezó a usar este tipo de servicios y ya han pasado 20 años. Obviamente que mucha gente se empezó a sumar después, pero bueno, la Génesis estuvo ahí. En una época, en estas fechas, hace tiempo ya venimos como con algunas efemérides del estilo, porque bueno, se trata de que han pasado 20 años de esos años tan fermentales de lo que ha sido el mundo digital. Claro, muchos clicks, ¿no? Muchas diferencias. Hoy nos acordábamos todos de Hotmail, ¿no? Que teníamos Hotmail y después nos pasamos todos. Sí, que Hotmail después además fue adquirido por Outlook, con lo cual, que es de Microsoft, con lo cual también ahí tuvo una competencia muy fuerte. Y sin embargo, Gmail logró no solamente ser una opción muy buena, sino que a partir de 2012, o sea, relativamente pocos años después, logró transformarse en el servicio de correo electrónico líder del mundo y hasta el día de hoy lo es. Con lo cual también eso marca que no solamente fue un mojón tecnológico en sí mismo, sino que cambió el mundo y cambió el mundo digital para siempre. Entonces, un primero de abril del 2004 es que nace Gmail. ¿Cómo fue? Bueno, ya venía Google teniendo un servicio que en aquel momento empezaba a tener importancia, que era el buscador. Y si vamos a lo cronológico, Gmail fue el siguiente servicio, la siguiente aplicación que le permitió a Google un crecimiento. O sea, es imposible entender lo que es hoy Google, la importancia que tiene, la influencia que tiene, sin entender que lograron hacer una gran movida con este cliente de correo electrónico. Que hay que repasar lo que pasaba en 2004. En 2004 no teníamos WhatsApp, o sea, la mensajería era por SMS, donde vos no podías juntar archivos. Entonces, tener un servicio de mail como ese te daba, la verdad, una opción de comunicación que en aquel momento no existía o al menos no tenía esas funcionalidades. Entonces, Google con una gran visión lo que dijo fue, vamos a atacar fuerte este rubro y vamos a ofrecerle a los usuarios, no solamente poder adjuntar archivos y poder tener una comunicación más fluida, sino que además darles mucho más almacenamiento. En aquel momento te ofrecían un giga, que hoy un giga no es nada. No es nada, pero en aquel momento me acuerdo que era un montón, ¿no? Y esto de mandar fotos, grupos de amigos, cadenas de mails, era genial. Era genial. Y, bueno, otra cosa que tuvo interesante como forma también y como cambio cultural fue que vos para poder tener una cuenta de correo en Gmail te tenían que invitar. Entonces, eso también generó como una especie de, fue como algo tipo experimento social que sucedió muy bien. Quería ser parte, vos querías estar ahí. Exacto, generaba como una cosa que podías que lograr que alguien te diera un link. Yo me acuerdo, Clarito, mi hermano, mis hermanos mayores, me mandó a mi otro correo, o sea, el correo que yo usaba anterior, que era un hotmail, claramente, como casi todo el mundo en Uruguay. Había chasque también en aquella época. Bueno, habían varios servicios y me mandó una invitación y me dijo, este es un mail que está buenísimo, que tiene un montón de funcionalidades. Él ya era más técnico que yo por una cuestión, obviamente, de edad. Y bueno, siendo bastante chico, estamos hablando unos 11, 12 años ya, estaba metido en ese mundo. Y a partir de eso, después sí, unos años después, en 2007 ya, se abrió para que cualquiera se hiciera una cuenta si quisiera sin necesidad de que lo invitaran. Pero bueno, fue un momento donde, bueno, había una necesidad muy grande de comunicación y no había las plataformas que hay hoy, que son mucho más específicas para el minuto a minuto. Entonces, el mail se transformó también en una cosa de intercambio muy importante. Y como les decía, ya llegando al fin de esa década, en 2009 más o menos, este servicio ya alcanzó los 500 millones de usuarios. Hoy por hoy, son más de 2.000 millones de usuarios en el mundo que utilizan Gmail. Y como decíamos hace unos minutos, es el servicio más usado por lejos. ¿Y cómo te parece que llegó justamente a ser el más utilizado? Y bueno, una cosa que fue muy importante fue que no solamente la interfaz era mucho más intuitiva, mucho más ágil que la de los otros clientes de correo electrónico que había en la época, dieron un almacenamiento que era mucho más atractivo y lograron después empezar a generar lo que es hoy Google, lo que es el flow de Google, de lo que es el espacio, el workspace que se llama, que básicamente es un conjunto de aplicaciones. No solamente lo que es Gmail, sino que es un móvil calendario, Google Drive, todo lo que es los Google Docs, o sea, todo lo que es el servicio de Google en la nube, que realmente termina transformándose en un servicio que mucha gente, a partir de que, esto también es una cosa que pasa mucho, que vos llegás al límite del almacenamiento, que son los 15 gigas gratuitos, comprás nube, ¿no? Nube de Google a precios, por lo menos, los primeros razonables, accedes a 100 gigas, por ejemplo, que es el piso de nivel más bajo de pago, y accedes a un montón de funcionalidades que tiene esta nube y que tiene este ecosistema de Google, justamente. Y, bueno, con los años fueron como alimentando esa plataforma, ese sistema, y lo han hecho haciéndolo funcionar muy bien. Con lo cual, lo que hay acá es innovación, visión, sin duda, y con Gmail, sobre todo, lo que hay es un cliente de correo que es muy sólido, que es muy sólido porque realmente funciona muy bien. Y en cuanto a la seguridad también, ¿no? Y acá, bueno, es interesante contar esto porque también hay un proceso normal de los años que han ido pasando desde 2004 hasta hoy, que es que al principio, por supuesto, que esta plataforma no tenía todos los cifrados de privacidad que tiene hoy, y también fue muy criticada en los principios, los comienzos, porque, obviamente, el sistema de publicidad que tiene, con los banners que vos te aparecen, o con la publicidad referencial, después de varias investigaciones, bueno, hubo casos en los cuales se pudo comprobar que Google, de alguna manera, espiaba esos mails que se mandaban entre las personas, y tuvieron que hacer un cambio muy grande de política ya para el 2015, en el cual ya no había más presencia de bots. Porque ellos decían, bueno, nosotros no hay personas que estén leyendo tus correos. Palabras claves. Exacto, lo que hay son máquinas que están detectando sin saber quién es la persona o sin hacer un desglose. Bueno, eso después lo tuvieron que, de alguna manera, separar, y Google hoy por hoy lo que tiene es un sistema de publicidad externa, con lo cual no, teóricamente, no invade los correos electrónicos. Pero también es verdad que ha sido también, con algunas investigaciones federales, demostrado que, en algunos casos, Google ha sido permisivo en cuanto a la presencia de algunas agencias internacionales que están, de alguna manera, haciendo un seguimiento de algunas actividades, y ha permitido que eso, a través de algunas vulnerabilidades o de algunos pasillos, que se pueda espiar un poco a algunos usuarios. Con lo cual siempre es un tema, con esto de los correos electrónicos y con la información sensible, que si pensamos en la campaña electoral, si pensamos sobre todo cuando fue la campaña Trump versus Hillary, Clinton, ahí también hubo un gran escándalo sobre filtración de correos, y Google estuvo, de alguna manera, también expuesto, y fue uno de los principales acusados. Siempre ha habido polémicas, y es muy difícil, y siempre lo decimos, Lu, ¿no? Es muy difícil, uno no se puede comprometer con decir que estos sistemas son absolutamente infalibles ni absolutamente privados. Es más, quería más por el lado de que ya hemos dicho de que en Internet nada de seguro ni privado. Exactamente, y que todo tiende a poder ser posiblemente o a través de algún tipo de probabilidad público, con lo cual siempre lo que tiene que hacer uno es controlar lo que uno comparte y ser consciente de si es realmente importante o necesario hacer ese tipo de comunicaciones, más allá de que de vuelta. Este es un sistema, una plataforma, que ha dado, en términos generales, muchas más seguridades que otras, y muchas más garantías que otras. Con lo cual, como siempre decimos, no es que hay buenos o malos, sino que va mucho también en el uso que uno le da. Sin duda, Gmail está consolidado hoy, como decíamos, como el cliente de correo electrónico, número uno, y cambió la forma de comunicarnos, sin duda. Por lo tanto, bueno, por eso era interesante también hacer como un repaso de lo que estaba pasando. Sí, 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 uno de los hitos tecnológicos. Gustavo, como siempre, un placer. Muchas gracias. A ustedes míos, la seguimos. Buena semana. Nos vemos la semana que viene. Muy bien, yo los invito a ver un resumen.